Juana Barraza Samperio, la mata a viejitas, falló en su intento por revertir los 750 años de prisión que le impusieron en 2008 por el crimen de 16 mujeres mayores. Y es que un magistrado federal desechó sin más la solicitud de amparo. A mediados de la década de 1990, el caso conmocionó a los habitantes de la Ciudad de México cuando los medios de comunicación informaban sobre las recurrentes historias de asesinatos cometidos contra adultas mayores. Jamás utilicé las manos para estrangular las manos. ¿Con qué fue? Con medias o con una... Españoletas. Españoletas. Según las investigaciones, Barraza era una ex luchadora que ofrecía sus servicios de limpieza y atención a adultos mayores para ganarse su confianza y posteriormente asesinarlas. Incluso, poco antes de ser detenida, fue entrevistada por Televisión Azteca en plena lucha libre. Esa entrevista fue una pieza clave para dar con la mata a viejitas. Yo soy la señora Juana Barraza Zamperi. Viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. Ruda de corazón. En enero de 2006, Juana Barraza fue detenida en la colonia Moctezuma de la capital del país, cuando le arrebató la vida a su última víctima, una mujer de 89 años de edad. La había estrangulado con un estetoscopio. Según el perfil criminal, ella buscaba a mujeres de la tercera edad como víctimas fáciles. Tenía conocimientos de enfermería, lo que le permitía acercarse y cometer los asesinatos. Los 16 procesos en su contra culminaron en una sentencia de más de 7 siglos de prisión en el penal de Santa Marta, Catitla. Hoy, a sus 65 años, Juana Barraza Zamperi o la mata a viejitas, ya impugnó la resolución que desechó el amparo con el cual buscaba reducir su sentencia. Serán tres magistrados federales quienes definan el futuro de la condena. Javier.